La entrada triunfal, y es interesante que le llaman la entrada triunfal porque a mitad de semana no parecía que fuera un triunfo, el viernes no parecía que fuera un triunfo, y de hecho hasta los discípulos se preguntaban, pero no eres tú el Señor, tú no tienes poder para bajar esa cruz, ¿cómo permite que te hagan eso si tú eres el Señor? Pero todo eso debía suceder para que la victoria de Jesús fuera expuesta de una manera más poderosa el día domingo en resurrección Hoy vamos a hablar acerca, vamos a seguir hoy en la misma serie de Luz de Vida, porque la porción que viene hoy, nos corresponde hoy, es una porción que viene muy bien con el tema del comienzo de la Semana de Pasión Cuando Jesús entró a Jerusalén, había muchas personas que solamente habían escuchado de Jesús, de los milagros que había hecho, de las señales que había hecho Habían escuchado muchas cosas y estaban curiosos, había muchas personas que habían llegado a Jerusalén, de otros pueblos judíos de diferentes lugares alrededor que habían venido para celebrar la Pascua, pero también para ver a Jesús Y se enteraron que Jesús venía, Jesús era un personaje, se convirtió en un personaje muy popular, especialmente con la resurrección de Lázaro que ocurrió unos días antes de ese domingo que entró en Jerusalén Jesús resucita Lázaro, imagínense, eso es un escándalo, los sumos sacerdotes, los fariseos se decían, mira como la gente se baja detrás de ellos Con todo lo que nosotros hemos hecho para impedirlo, hemos tratado de apedrear, hemos tratado de amenazar a este hombre Y la gente le sigue de todas maneras, pero quien había hecho los milagros que Jesús hizo anteriormente, nadie ¿Quién había sido capaz de resucitar a un muerto? Nadie, solamente Jesús, porque Jesús era 100% hombre ciertamente, pero era Dios hecho carne Solamente Él tenía poder para hacer algo como lo que Él hizo Jesús no hizo los milagros que hizo para ganar popularidad Él lo hizo para, por eso me gusta como Juan lo describe, fueron señales En un momento, en varias ocasiones los fariseos querían que hambre un milagro para que yo pueda creer Jesús dijo, no, no voy a hacer nada, porque Él no hizo los milagros para satisfacer deseos personales Él estaba ahí para cumplir la misión que el Padre le había dado Y esas eran señales De modo que Jesús se convirtió en un personaje muy significativo para todo Jerusalén Y para los judíos y para todos los pueblos de alrededor que escucharon lo que Jesús había hecho en esos tres años de ministerio Así que aprovechando la fiesta de la Pascua, Jesús llega a Jerusalén Y ya Él había hecho los preparativos, pidió a sus discípulos que fueran a tal lugar a buscar un burrito que nadie había montado Que estaba dispuesto para Él Y los discípulos hicieron tal como Jesús le había dicho Fueron y buscaron al burrillo que estaba listo para Él Y se lo llevaron a Jesús y Jesús montó aquel burrito Y entró a Jerusalén montado en un burrito Así entraba un rey Cuando había ganado el trono Cuando había ganado la victoria Cuando, para proclamar su reinado Así entraba Y el pueblo gritaba ¡Osana! Bendito el que viene en el nombre de Señor ¡Osana al rey de Israel! Si ustedes se dan cuenta, esas eran palabras mayores Porque había un rey allí Y decir que estaba entrando el rey de Israel Eso era ofensivo para los líderes políticos de aquel entonces Pero también para los religiosos que estaban lamiéndole los pies a los líderes políticos de aquel entonces también Entonces, vemos ese escenario Pero cuando transcurre la semana Y llega el viernes Nos damos cuenta que muchas de esas personas que gritaban ¡Osana al rey que viene! ¡Osana al rey de Israel! Muchas de esas personas gritaron ¡Crucifiquen! ¡Crucifiquen! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí en Israel? Cuando nos ponemos a analizar esto Nos damos cuenta Que aquel pueblo estaba siguiendo lo que escuchaba Pero no tenían convicción acerca de quién era Jesús Ustedes recordarán que en un momento Jesús llamó a sus discípulos Y les dijo Díganme ustedes ¿Qué dice la gente que soy yo? O algunos dicen que tú eres Elías Otro que tú eres este y el otro Y Jesús le dijo Ok, todo eso está bien Ahora díganme ustedes ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Para Jesús eso era de gran significado Porque Jesús quiere Que tú le conozcas a Él de manera personal No por referencia de alguien más Pedro levantó la mano y dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios vivo ¡Aleluya! Y Jesús le dijo Pedro Eso No te lo reveló Ni sangre ni carne Sino mi Padre que está en los cielos En otras palabras Eso que tú acabas de decir Esa declaración Es una convicción Que salió de tu corazón Que lo puso el Espíritu Santo en ti No viene de ti Eso fue una revelación Que tuvo Pedro De quién era Cristo Porque muchas personas Tuvieron contacto personal con Jesús Pero no le conocían Pero no le conocían como el Cristo El enviado de Dios El ungido de Dios El Hijo de Dios Pedro le conocía Pedro le conocía De una manera espiritual Y eso es lo que Cristo quiere Que tú y yo le conozcamos a Él De una manera personal Que tengamos una convicción Y no sea por referencia Que no sea un conocimiento Intelectual Meramente Que sea además Un conocimiento Relacional Una relación con Él Una relación personal con Él Y precisamente eso es lo que sucede Con el pueblo de Jerusalén Cuando Jesús entra a Jerusalén Estaba llena la ciudad De un montón de personas Que no le conocían Le conocían de qué De oídas De referencia Aquel Jesús que hizo esto Aquel Jesús que hizo tal cosa Pero no le conocían como el Cristo No tenían convicción Entonces eran personas fáciles de manipular Los fariseos El viernes Por ahí el jueves y el viernes Se metieron entre las multitudes Porque había mucha confusión La gente estaba muy confundida Porque veía los milagros Que Jesús hacía Pero a la misma vez Los líderes religiosos Que son la gente Que tienen conocimiento De la palabra Decían no Que ese tiene demonios Entonces la gente Estaba muy confundida Y hoy mucha gente Me dice Pastor yo estoy confundido Porque una iglesia Dice una cosa Otra iglesia dice otra Y yo le digo No me tienes que escuchar a mí Busca la palabra de Dios La palabra de Dios Dice la verdad No yo Ni ningún otro pastor Es la palabra de Dios Y muchas veces Estamos confundidos Porque no hemos tenido Un encuentro personal Porque no hemos buscado Por nosotros mismos Porque no hemos hecho Nuestra tarea Y solamente nos conformamos Con lo que alguien nos dice Y no tenemos convicción Muchas iglesias Están como el pueblo De Jerusalén Aquel día Llenas No puedo gritar Porque tengo la garganta Un poquito Llenas Abarrotadas de personas Que Conocen De referencia Por lo que el pastor dice Por lo que el hermano dice Por lo que han escuchado Pero no conocen A Jesús personalmente Y cuando no se conoce A Jesús personalmente Llegan momentos de confusión Y uno puede ser manipulado Uno puede deslizarse Esto es solamente La introducción Porque vamos a hablar hoy Acerca de esa fe Que viene De una relación Personal con Jesús Esa fe Que es un don Que recibimos nosotros Para poder Entrar en la presencia De Dios Para poder entrar En el lugar santísimo Para poder tener Una relación Personal con Jesús Solamente Es por medio De la fe Dice que La salvación Es por gracia Por medio De la fe Y no por obras Para que nadie Se gloríe Sino Solamente Por fe En la porción De hoy Primera de Juan Capítulo 5 Vamos a comenzar Con el versículo 4 Y miren como dice Este versículo Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 4 Y nos dice así Porque todo lo que es Nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe La fe Hace la diferencia La fe Es la que te da Acceso al hijo Y el hijo Te da acceso Al padre Es a través De la fe Que podemos Tener una relación Personal con Jesús No por medio De obras Usted puede hacer Muchas cosas lindas Usted puede venir A la iglesia Todos los domingos Usted puede dar La mejor ofrenda Pero No Ninguna de esas Cosas Le van a permitir Tener una relación Personal con Dios A través de Cristo Jesús Es la fe La única Llave Que abre Esa puerta Del lugar Santísimo Es la fe Nuestra confianza En quien es Jesús Y en lo que hizo Por nosotros Para reconciliarnos Con el padre Porque Todo lo que es Nacido de Dios Vence al mundo Vence al mundo Y esta Es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe Y Jesús Entró A Jerusalén En victoria La entrada Triunfal Y la Y el triunfo De Jesús Puede ser Nuestro triunfo Cuando nosotros Nos acercamos A él Con fe El cristiano Ha nacido Ha nacido de Dios Por la fe En Cristo Dice que Todo lo que ha nacido Lo que es nacido De Dios Vence Al mundo El mundo Representa Como he dicho Muchas veces El sistema Que rige Cada aspecto De la sociedad En la que Vivimos nosotros Es esa Presión A la cual Estamos sometidos Tú y yo Constantemente Por el mundo Para que Quieren moldearnos Y quieren Empujarnos Cada vez Más lejos De nuestro Creador En el mundo Estamos Y el mundo Trata de Moldearnos El mundo Es el sistema De valores Que está alejado De Dios Un sistema En el cual Dios no tiene cabida En el cual No se le pregunta A Dios En el cual Se escucha Ah si eso es lo que dice Dios Pero eso es lo que yo quiero hacer El mundo Vive Hoy Actualmente Por emociones No importa La verdad No importa Los facts Lo que es Probado No importa La ciencia Ya ni la ciencia Importa Lo que importa Es como yo me siento Yo puedo tener Órganos Que solamente Un hombre Puede tener Pero Si yo me siento De otra manera Eso es lo que yo voy a hacer Así vive el mundo No importa Quien tu eres O quien fuiste creado Ahora tu eres Lo que quieres ser Y la ideología De género No termina ahí La ideología De género Va más allá Hoy en día Hay personas Que ahora son gatos Son perros Son caballos Si Porque Porque yo me siento eso Y usted lo ve así Y usted dice Pastor Pero que usted está hablando Bueno Ni yo mismo lo creo Pero son Aberraciones Que hoy En nuestra sociedad Enajenada Por el pecado Está viviendo Hasta donde Vamos a llegar Cuán Lejos Ha llegado El ser humano Metido En el pecado Pues la victoria Solamente Podemos lograrla Por medio De la fe Esa fe Que vence Al mundo Es la fe Con la cual Nosotros Debemos acercarnos Somos Derrotados Cuando Cedemos A esas presiones Erramos Al blanco De la voluntad De Dios Y entonces Sufrimos Las consecuencias De haber Fallado De haber Cometido El error De alejarnos Contra Dios De Dios Esa fe Es la que Vence al mundo Si tú Tienes Esa fe Y te mantienes En esa fe Puedes vencer Los obstáculos Que el mundo Te pone Para que no Adores a Dios Para que te alejes Más de Dios Esa es la fe Que vence Al mundo Ahora Juan Hoy En esta porción Nos habla De que clase De fe Esa Porque todo el mundo Hoy dice Yo creo Es difícil Encontrar a alguien Que diga Que no cree Todo el mundo Casi todo el mundo Cree En un Dios Y todo el mundo Cree algo El problema Aquí no es creer El problema es En que Tú crees En que Tú estás Expositando Tu confianza Porque probablemente Tengas una fe Que está Mal orientada Una fe Que no es La fe Que salva Una fe Que no te va A llevar A una relación Personal Con Cristo Y por tanto Te evita Disfrutar De esa victoria Que puedes Obtener Cuando eres Nacido De Dios Juan nos dice Que es nuestra Fe la que Vence al mundo Pero que clase De fe Es esa Vamos a comenzar Yendo al versículo Uno De ese mismo capítulo De primera De Juan Capítulo 5 Eh perdón Capítulo Si capítulo 5 De primera De Juan El versículo 1 La primera parte Y nos dice Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Es nacido De Dios Me encanta Juan Porque esto Se puede enseñar Hasta un niño ¿Dónde está Kevin Allá atrás Kevin ponme La primera Slide Ahí Cree que Jesús Es el Cristo Cree que Jesús Es el Cristo Y me encanta Juan porque A esto no hay que Estarle dando Más rodeo No hay nada Extra Que yo tenga Que decirle Excepto ¿Qué significa Que Jesús Es el Cristo? Jesús Así como se conocían Ese es su nombre El Cristo Señala A su función A él lo conocían Como Jesús El hijo Del carpintero José Pero Jesús Dice El que cree Que Jesús Es el Cristo Es nacido De Dios El Cristo Significa El ungido De Dios El enviado De Dios Y para La mentalidad Judía Hebrea Y las profecías Que se habían dado Acerca de Ese Cristo Se entendía También Que ese Cristo Era el hijo De Dios No era Cualquier otro Era el que vendría A redimir Al pueblo de Israel Y no solamente Al pueblo de Israel Desde Abraham Se anunció Que él sería Bendición A todas las naciones Pero el pueblo de Israel Se creyó Se creyó Siempre muy especial Y dijeron Nosotros somos Los más lindos Del mundo Pues se equivocaron Y no Por eso cuando vino Jesús No entendieron No puede ser Que este sea El hijo De Dios Mira Mira su Su facha No viene Un carruaje De lujo No tiene Sabe Gran cantidad De una popularidad Tan grande Por causa De quien Él es Hijo De un padre Rico Ni nada De eso ¿Quién se cree Este que es? Ellos se ofendieron No podían entender Que Jesús Era el Cristo Pues en primer lugar La fe que vence Esa fe que salva Esa fe que te da Acceso Al lugar santísimo Esa fe que te da Salvación Esa fe Está basada Sobre Tu confianza En la persona Que no cualquier persona En el Cristo En aquel Al cual Dios Ha enviado Para salvarte A ti Y salvarme A mí En aquel El único Que podía ir A la cruz En condición Humana Pero sin dejar De ser Dios Y morir En tu lugar Y en mí No había otro No hay otro En toda la eternidad En todo el universo No hay otro Nombre En el cual nosotros Podamos tener salvación Jesucristo Es el único En el cual nosotros Podemos confiar Para salvación En primer lugar Esa fe Que vence al mundo Es esa fe Que descansa En que Jesús En la declaración Que Jesús Es el Cristo Que no es simplemente Un personaje De la historia Un revolucionario No es simplemente Un profeta No es simplemente Un hombre bueno Es el Hijo De Dios Es Jesús Es el Cristo El enviado De Dios El Cordero Que quita El pecado Eso en primer lugar En segundo lugar El versículo Los versículos Del uno De la segunda parte Del uno A el dos Alguien que lo tenga A ver Que me lo lea Porque veo que Están durmiendo Alguien que lo tenga La segunda parte Del versículo uno Y el versículo dos Se pone en pie Y lo lee en voz alta A ver A la una A la dos Amén Gracias Todo aquel que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido Engendrado por él Nosotros Y Juan Ya hemos hablado De este tema Bastante Hace dos domingos Atrás Estuvimos hablando De ese tema La marca del amor Como el amor Hace la diferencia Como el amor Es como una marca En nosotros Que nos deja saber Quienes somos realmente Podemos decir muchas cosas Pero cuando el amor Se pone en acción Es que nosotros Podemos decir Somos hijos de Dios Palabras Se queda Se la lleva El viento Pero acciones Causan impacto Mucha gente Dice yo amo A Dios Pero aborrece A su hermano Juan mismo Dice El tal No ha conocido A Dios ¿Por qué? Porque Dios Es amor ¿Cómo pueden Amarme A mí? A mí no ¿Cómo pueden amar Al padre A quien no han visto? Y no amar Hay que estar Al lado tuyo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La fe y el amor Tienen una relación Tremenda Y vemos como Juan Está entrelazando El amor Con cada aspecto De la vida El amor Con las relaciones Interpersonales El amor En tu identidad Como cristiano El amor Y la fe Tiene un gran impacto Porque cuando usted Tiene la verdadera fe Que vence al mundo Esa fe Te lleva a una relación Personal con Dios Y cuando tienes Esa relación Personal con Dios Tienes el amor Porque Dios Es amor ¿Te diste cuenta? Ahí está la relación Si tú eres cristiano Si tú has confesado A Cristo Como tu salvador Tienes el Espíritu Santo Dentro de ti Y Dios dice Yo soy amor No solamente soy El que da amor No solamente soy El que ama No yo soy El amor Si tú eres cristiano Y tienes el Espíritu Santo En ti Tú tienes ese amor Y tienes la capacidad De experimentarlo Y de compartirlo Ese amor Es un sello En nosotros Es un sello Que te hace Notar En medio De donde tú estés En cualquier medio De donde tú estés Como hijo de Dios Sin decirme una palabra Hay personas Que te van a decir Oye Tú tienes cara De cristiano No, no, no Es mi cara Es lo que yo hago Es mi comportamiento Es mi paciencia Es mi generosidad Es mi bondad Todas esas cosas Que son impulsadas Por un amor sincero Salen a la luz Y la gente dice Esta persona No es de este mundo Tiene que ser cristiano Porque los cristianos Son los únicos Que no son de este mundo Claro Porque somos ciudadanos Celestiales Entonces Vemos que La fe Que vence al mundo En segundo lugar Es una fe Que se expresa En amor Y si usted dice Que ama al padre Ama a sus hijos A los que él ha redimido Por los cuales Él envió A su hijo Al mundo Y como se conoce Ese amor Como se sabe Que uno ama Ahí viene La siguiente parte La fe Que vence Al mundo Además Se demuestra En obediencia Que dice El versículo 3 Del mismo capítulo Pues este es El amor De Dios Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos No son gravosos Estamos dando Una clase Para niños Hermanos Si usted no se la lleva Hoy No se la va a llevar Nunca Esta es una clase Elemental De que Característica Que componentes Tiene La fe Que vence Al mundo La fe Que salva En primer lugar Dijimos Que vamos A ir Recapitulando La fe Que salva Cree Que Jesús Es el Cristo Cierto La fe Que salva Se expresa En amor Porque tienes Una relación Con Dios Y Dios Es amor Y ahora La fe Que salva Se demuestra En obediencia Porque aquí Lo dice Claramente Pues este Es el amor De Dios Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos No son gravosos Dios no quiere Que tú seas Un cristiano Que está diciendo Bueno ahora Ay me gustaría Tomarme una cerveza Pero la Biblia dice Que Ay me encantaría Irme para esa fiesta Pero no puedo Tengo que conformarme Y ir a la iglesia Eso es lo que me toca No, no, no El Señor quiere Que tú te deleites En Él Esa no es La clase de vida Cristiana Que Él quiere Él quiere Que tú disfrutes La vida Cristiana Él quiere Que tu expresión Sea la expresión Del salmista Cuando decía Me deleito En la palabra Del Señor Porque es como Miel a mi paladar Y dice Bienaventurado El hombre Que no anduvo En consejos de malos Ni en sillas Descarnecedores Asentados Sino que en su palabra Medita de día Y de noche Y en ella Está su delicia Usted ha probado Algo Que tiene un buen sabor A veces que mi esposa Se le despierta Eso de chef Ella siempre cocina bien Pero hay veces Que ella Busca una receta especial Para un día especial Oye Y hace una comida Que desde que la estoy mirando Estoy igual que el perro El perro por allá Baviándose Y yo por el otro lado Porque huele tan rico Y cuando tú Te metes esa comida En tu boca Y empiezas a saborear Tú lo disfrutas Te deleitas Dios quiere que tú Te deleites en Él Dios quiere que tú Disfrutes tu relación Con Él Dios quiere que tú Disfrutes de verdad Que te sientas Realizado O realizada Porque sus mandamientos Dice No son gravosos Sus mandamientos No son fastidiosos Sus mandamientos Nos dan vida Sus mandamientos Nos libran De cometer errores Que después Pudiéramos lamentar Sus mandamientos Son Boundaries Son Límites Que nos pone Dios Para evitarnos A nosotros Ir más allá Y salirnos Del redil Donde Él Nos Cuida Eso es lo que hace El Señor Con sus leyes Con sus mandamientos No son gravosos Es para nuestro bien Si no Pregúntale Usted mismo Mírese A usted mismo Como padre ¿Quiénes son padres Aquí? Levanten las manos Los padres ¿Usted cree Que un padre Que ama a su hijo No le pone límites? ¿Usted cree Que un padre Que ama a su hijo Le dice Haz lo que te dé la gana A ver Julito Si quieres Irte en el carro Coge el carro Julito Julito ¿Tiene cuántos años Tiene Julito? Cinco Agarra el carro Julito Imagínese usted Julito montado Un carro Que ni a pena El padre Que hace eso Está dándole A su hijo La llave De la perdición Todo padre Que ama a su hijo Pone límites Le da mandamientos Y eso es lo que hace Nuestro padre celestial Con nosotros Él nos da Sus mandamientos Para que nos sirvan De guía Para que nos proteja Para llevarnos En el camino Donde él quiere Prosperarnos Y bendecirnos Por eso dice Sus mandamientos No son fastidiosos No son gravosos Deleítate En eso Deleítate El mundo te va a decir Ay en la iglesia Yo no voy a la iglesia Porque ahí es prohibiciones Aquí Alguno de ustedes Ha oído Que alguna vez Hemos hablado De aquí Y se ha dicho El cristiano No debe hacer esto El cristiano No debe hacer lo otro Alguna vez Yo se lo he dicho Si alguien lo dijo Desde aquí No fui yo Porque si El único Que tiene autoridad Para decir Que se puede hacer Que no se debe hacer Es Dios En su palabra Yo les comunico La palabra del Señor Y ustedes hacen Lo que usted entienda Hermanos Porque al final El que tiene Va a sufrir Las consecuencias O disfrutar De las bendiciones Va a ser usted Ok Así que Los mandamientos De él No son gravosos De modo que La fe Se expresa En amor Y se demuestra En obediencia Y por último Porque ya veo Que se están durmiendo No sé que le pasa Hoy La fe Que cree Que Jesús Es el Hijo De Dios La fe Que vence Al mundo Finalmente Cree Que Jesús No solamente Es el Cristo Sino que es El Hijo De Dios Y miren lo que dice El versículo 5 Quien es El que vence Al mundo Sino el que cree Que Jesús Es el Hijo De Dios Hermanos Yo no puedo Inventar nada aquí Porque Juan Lo dice Tan directo Lo dice Tan literal Que yo realmente No tengo mucho Que añadirle A esto Porque lo dijo En un lenguaje Tan sencillo Y tan real Decir que Jesús es el Hijo De Dios Es decir Que Jesús Es Dios Porque Jesús Le dijo Si me has visto A mí Has visto El Padre El Hijo Y el Padre Somos Lo mismo Hacemos Lo mismo Tenemos La misma Autoridad Nada De lo que fue Hecho Fue hecho Sin el Hijo El Hijo Ama el Padre El Padre Ama el Hijo Hermanos Esta es una relación Como La relación De pareja ¿Verdad? Ya dice la Biblia Ya no somos dos Sino uno Es como la iglesia Cuando hablamos De la iglesia Hablamos de un grupo De personas Como uno Cuando hablamos De Dios Hablamos de un Dios Que existe En tres personas Y esto es Una de las Teologías Las doctrinas Más difíciles De explicar Porque escapa De nuestro Entendimiento humano Solamente Solamente Podemos Creerla Y está Por toda La Biblia Es que No cree La Trinidad Niega La palabra De Dios Porque por Todo lugar Vemos Que el Espíritu Santo El Padre El Hijo Y el Espíritu Y el Espíritu Santo Juntos Son Dios No un Dios Cada uno Juntos Son Dios Como nosotros Juntos Somos una iglesia En fin Hermanos Y así Concluimos En esta Tarde La fe No es simplemente Decir yo creo Mucha gente Hoy anda diciendo Yo creo que esa casa Va a ser mía Declaralo Esa casa va a ser tuya Ese carro va a ser tuyo La gente lo declara Si va a ser mío No importa lo que tú declares No importa lo que tú digas Eso no tiene valor No tiene significado No tiene autoridad Para nada La fe No se No se Sustenta No se basa En mis caprichos La fe No se basa En lo que yo quiera creer La fe No se basa En como yo quiera creer Que va a suceder En el futuro La fe Se basa Y se sustenta Sobre la La realidad De que Jesucristo Es el Cristo De que Jesucristo Es el Hijo de Dios Y que a través De una relación Personal con Él Puedo expresar Amor verdadero Y sincero Y que ese amor Se expresa por medio De la obediencia A su palabra Que sus mandamientos No son gravosos Y en una sola expresión Resumí el mensaje La fe que vence al mundo No es cualquier fe Que tú crees O que la gente Es tu fe Debe basarse En Cristo En la roca Firme Inconmovible Él es el único Que puede garantizar Que se hagan Las cosas Que están en los planes El Padre Él es el único Que puede hacer Realidad Que vivas Que vivas En victoria La fe Que vence El mundo Es la fe Que está Fundamentada En Jesucristo Amén Quizás haya alguien Que hoy está Con nosotros Aquí O en las redes sociales Porque nos estamos Conectando Hay algunas personas Que están conectadas A través de las redes sociales Que todavía Que siempre han dicho Yo tengo fe Pero no habían entendido Que clase de fe Es la que salva Y hoy Ha podido reflexionar Y hoy quiere decir Yo quiero esa fe Yo quiero comenzar Una vida nueva Yo quiero esa fe En el Cristo Que salva Yo quiero una fe Salvífica Hoy puedes Acercarte a Dios Solamente creyendo No tienes que pagar nada No tienes que Ni siquiera Moverte de tu lugar Solamente Confesar Que Jesús Es el Hijo de Dios Confesar Que Jesús Es el Cristo Creer Que la obra Que Él hizo En la cruz Del Calvario Realmente Puede darme Salvación Y vida eterna Eso es suficiente Y todo aquel Que confiese Que Jesucristo Es el Señor Será salvo ¡Wow! Eso solamente Y en muchos lugares Te dan un listado De cosas que debe hacer Que no debe hacer Hermano La vida cristiana No es Un listado De cosas moralistas La vida cristiana Se basa En una relación Personal Con Jesucristo Eso es todo Así que si hoy Quieres empezar Una relación Personal Si le habías Oído Le habías conocida De oídas Le habías conocido A Jesús De referencia Hoy puedes Conocerle De una manera Personal Solamente A través De poner tu fe Tu confianza En Él En su persona Si tú estás Confiando En tu trabajo Cambia Cambia el switch Empieza a confiar En Jesús Si estás confiando En tu salud Cambia Porque tu salud Se deteriora Fácilmente Confía en Jesús Si has puesto Tu confianza En el dinero Que tienes En el banco Cambia Ese dinero Hoy está ahí Con la inflación Mañana no vale nada Cambia Pon tu confianza En Jesús Si estás confiando En lo que te dice El pastor Amén Cambia Porque Jesús Es el único Que tiene la verdad El pastor También se puede equivocar Hermano Pon tu fe En Jesús Esa es la fe Que vence al mundo Que el Señor Les bendiga